¡Hola a todos y a todos! Bienvenidos a un nuevo mes juntos, Octubre, aquí por la pantalla de Telefe. ¡El sector mundial! Gracias por elegirnos todos, todos los días y estar con nosotros. Arrancamos con la actualidad, Ebre está en La Plata, una situación complicada que se repite a lo largo y ancho de todo el país. Hablamos de la situación de no tener hogar, la escasez a la hora de tener vivienda propia y las consecuencias de esto. Bueno, arrancamos por los videos que ilustran lo que está pasando en 39 entre 17 y 18. Los días primero, dos y hoy a la madrugada, 3 de octubre, una vecina, que veremos cuál es la situación que tiene respecto de las propiedades que hay en esa cuadra, decide prender fuego el frente de otras casas de sus vecinos. ¿Cuál sería la motivación de esta modalidad que estamos viendo ahora? La motivación sería que esta mujer que vemos en imagen fue denunciada, supuestamente, por haber usurpado una casa de las que funciona en esa cuadra que les acabo de mencionar. Ella dice, no, no, yo estoy viviendo en la casa de un tío mío, hasta ahí parece no haber litigio, pero los vecinos la acusan de usurpar una casa contigua. Ella se defiende diciendo, en realidad, yo estoy harta de que me roben a mí. No explica por qué toma la decisión de ir a prender fuego a la casa de los denunciantes. Lo hizo el día primero, lo hizo el día dos, y van a ver la explosión que genera una de sus maniobras. Qué peligro, Dios mío. Muy complejo el hecho porque además... Mauro, ¿pero pensás que les prende fuego para hacerles mal o porque quiere que se vayan de esa casa también? Como represal, no, ella le está prendiendo fuego a quien ella... A los que la denuncian. A los que la denuncian a ella, por eso te pregunto. Claro, en su cabeza, imaginamos, y la vamos a escuchar después porque habló más temprano, en su cabeza sería que ella se ve perjudicada porque la denuncian y toma la decisión de hacer esto. Cuando uno le pregunta por qué lo hiciste, ella se va por otro costo y dice, no, en realidad me están robando a mí, me están ocupando una casa a mí, y me están de a poco saqueando mis pertenencias. En el medio, este es uno de los ataques, repito, tres en tres días, con la misma mecánica. Un peligro, un peligro para ella misma y para los demás, ¿no? Siguen conviviendo, siguen conviviendo. Bueno, ahora vamos a ver, había gente, sí. ¿Y si hubo una garrafa? ¿Qué lleva? La última explosión es terrible. Para mí lleva como esas... Bidón, pareciera, ¿no? Bidón, ¿no? Al alcohol. Ya había explotado, terrible. Y de esta manera lo hizo, el uno, el dos, y hoy a la madrugada. Ya hay denuncia penal, insisto, con el contexto, vamos a ir escuchando las versiones, pero ella vive en la misma cuadra donde están ocurriendo estos hechos, donde ella prende fuego estos frentes de por lo menos una casa que tiene como direccionada, ella vive en la misma cuadra. Es importante ir con Eber para ver cuál es la casa que ella dice que heredó de un tío. ¿Cuál es la casa que los vecinos dicen? La del tío, todo bien. Después hacete cargo de la que estás ocupando, que es contigua. Después a ver si está ella ahora. Y además preguntarnos si es un tema salud mental, ya tenemos que abordar de otro modo. Bueno, todo esto pasa ahora, en tiempo real. Estamos recapitulando lo que pasó en el último de los ataques 5.30 de hoy en la Ciudad de La Plata. Eber, estamos con vos. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Y son varios ataques los que sufrieron esta familia y que no pueden dormir ya hace cuatro días, por lo menos no pueden pegar un ojo, según lo que nos estaban relatando hace instantes. Y ustedes ahora van a ver lo que queda, los vestigios que quedan de un nuevo ataque que sufrieron. El de esta noche, de esta madrugada, en realidad. Con una cruz, trajo todo armado, una cruz de madera, atada con una piola, basura, también para que se pueda prender fuego acá en la zona. Claro, como un gualicho. También. Es una brujería, no se parece. Tal cual. Y a su vez, lo que hace es hacer, prender fuego cerca de una cámara de gas que hay acá, en el lugar, que hace correr el peligro a todas las casas. Un estanto. Sí, sí, y son varios ataques lo que va sufriendo, Vero, esta familia. O sea, de milagro no ocurrió algo grave, ¿no? Sí, es lo que están diciendo los vecinos que van pasando por acá, piden que se solucione esto de alguna manera, porque aparte comenzó de la nada misma, porque si bien ahora todos los vecinos se enteran que la casa donde está esta mujer es usurpada, pero no había ningún inconveniente, hasta que ella decide sacar muebles de la casa y prender los fuegos afuera. También hace eso. A partir de ese... También hace eso. Una fascinación por el fuego, ¿no? Entonces, estaba todo bien hasta que ella empieza a tener estas actitudes. El primer hecho, lo primero que realiza es esto de que vos decís, saca las cositas de ella afuera y prende fuego, sus objetos personales, los muebles. Entonces, lo prende fuego en la calle y a partir de ese momento... De casa. ...dadío... Esta escalada de agresión, ¿no? Ahora te mostramos, venía. Porque es importante distinguir, si uno se basa en los dichos de ella, hay dos casas en pugna, digamos. Una que ella tendría forma de acreditar, que heredó del tío Cacho, si no me equivoco. Y otra, la que los vecinos dicen, la otra no tiene justificación, la otra está usurpada. ¿Cuál de las casas es la que ella empieza a sacar muebles? A ver. De esta, de la de Cacho. Que vivía Cacho, que era un tapicero, que vivía hace muchísimos años. Sí, los muebles de Cacho, en realidad lo sacó a este lugar. ¿Era el tío Cacho? ¿De ella? Era el tío de ella, sí. Pero ella en su momento vino, ingresó a la casa, barreteó la puerta y se metió. Pero hasta ese momento nadie decía nada. ¿Y cuánto tiempo hace que ella vive ahí? Pero después... Esta señora. Ahora, hasta hace unas semanas, Vero, hace poquito. O sea, que todo fue muy poco tiempo. De hecho, tú, estos días. Todos hechos. De hecho, tuvo tiempo, Vero. Bien. De hecho, tuvo tiempo. A ver, vamos a ver si... María Laura se llama ella. María Laura. La persona que está abusada. ¿Ves? Acá, y también lo que hace es pegar carteles y realizar pintadas. A un tal Juan Carlos... Juan Carlos, chorro y perseguidor. Ella acusa a alguien de que la están a ella robando. ¿Está sola ella viviendo a Vero? Sí, lo que nos decía... Sí, ahora acá está sola. Acá está sola. Lo que nos decía la familia, esta que recibe todos los ataques, es que Juan Carlos era un empleado de Cacho, que lo acompañaba, que estuvo durante 30 años en este lugar. De hecho, Cacho tuvo un ACV en su momento y Juan Carlos era quien lo ayudaba, pero después de esta mujer... Juan Carlos toma posesión de esa casa, por eso ella... No, nunca, Vero. No, nunca, nunca. La cuidaban los vecinos, directamente. Simplemente esas setas pintadas. Contra este señor, pero él no vive ahí. Los vecinos denunciaron todos estos hechos, ¿no? ¿Verdad? Ahora sí, vamos a hablar con Darío y con Valeria. Y esta casa es de una señora que vive en el sur. Adentro de esta casa, Vero, en esta parte, en esta medianera, hay un boquete. ¿Qué lo hace esta mujer? Por lo tanto, usurpa esta casa también. Esa sería la que está en litigio más claro, digamos. Ya tiene que intervenir la justicia, ¿no? Por peligro. Creo que a partir de hoy ya hay intervención. También ella puede ir boqueteando las distintas casas. Claro, porque ella decidió en su creencia que es de ella. Que es de ella, ella cree que todo es de ella. Fueron varias noches que repitió este hecho. Totalmente, realiza el boquete acá en la casa de Yolanda y se metió. Sí. A ver. Acá llegó Juan Carlos también, Vero, que está en las pintadas. Y el hombre hostigado. Ahora vamos a hablar con vos, Juan Carlos. Es un momentito, sí. Antes vamos a hablar con Darío y con Valeria, que es quienes recibieron los ataques de Héroe y que intentaron incendiar tu casa directamente, Darío. ¿Cómo fue eso? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Darío. ¿Cómo fueron los episodios? Mirá, esto arranca del día miércoles a la tarde, tipo 3. Yo estaba acá en la vereda haciendo unos arreglos a una camioneta y observo que esta mujer que está usurpando acá al lado había hecho una pila de papeles en la esquina, bastante grande, un día ventoso, y los prendió a fuego y digo, bueno, habrá prendido fuego para que no se vuelen los papeles. Pero entraba en la propiedad y empezó a sacar muebles, sillas, y a pilar, y a sacar más basura. ¿Qué va a hacer una fogata ahí? Porque había una tapicería. Era una fogata inmensa se hizo, llegaba hasta los cables. ¡Qué locura! Entonces yo ahí ya digo, bueno, ya el humo negro era impresionante. Llamé al 911. Sí. Y bueno, hasta que cuando vino el 911, ella se metió, se encerró, y bueno, yo le expliqué la situación, cómo había sido, que yo había llamado, todo lo que había pasado, le golpean, ella sale, se entrevista con la policía, y dice que ella no fue, que ella no prendió fuego, que ella no sabía nada, que acá habían entrado a robar, y que había hecho un boquete. O sea, cuenta otra versión de los hechos, Darío. La única que vive es ella ahí. Claro, sí, sí. O sea que yo escuché los golpes cuando hizo el boquete. Y después cambió, vino un cerrajero, se hizo poner cerraduras nuevas, y tiene la llave, y entra y sale por cualquiera de las propiedades. ¿Hace cuánto que ella está viviendo ahí? Mirá, que está viviendo acá, primero cuando tomó posesión de la esquina, que también violentó la cerradura. Ella dice que es una de las herederas de la esquina, pero todavía no hay ningún papel que diga eso. Eso habrá sido, hará dos meses más o menos, dos meses y pico. Y después, como al mes, mes y medio, que se ve que se enteró que en la propiedad al lado no había nadie. Ahí es que hace el boquete, y accede a la propiedad que no le corresponde. Claro, porque aprovechó, porque encima, claro, no le corresponde, pero aparte se dio cuenta que en la propiedad esta están todos los servicios conectados, porque la propietaria que vive en Santa Cruz paga todos los... Claro, ya tiene luz, gas, agua, todo. Claro, tiene toda la casa. La esquina no tenía servicio, entonces se vino a vivir a la otra casa. Claro. Y bueno, a partir de ahí... No, la verdad es que es muy preocupante, Darío. Yo hasta ahí no tuve una discusión, no tuve nada con ella. Pero... No, 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 las veces que vino la policía le han golpeado y nunca sale. Pero es un peligro para ella misma y para los demás. Sí. Pero estamos hablando de una persona que tiene algún problema... Sí, sí, si en uno de los videos se ve como... ...psiquiátrico, digamos, vos creés que tiene algún problema psiquiátrico. No, la verdad es que yo desconozco porque no la conozco a ella. Pero pareciera que sí, Darío, con los hechos que estamos relatando. Ella vive sola en la casa. Lo que pasa es que los ataques, Vero, acá son bastante planificados y ordenados. Claro. Darío, ¿cómo los realiza? Por ejemplo, acá pudo buscar e hizo una cruz... Sí, pintaba los con la madera. Y a partir de eso, pero antes te tiró un líquido... Esto fue lo último, anoche. Anoche, ahora a la madrugada. A la madrugada. Fue a las cinco y pico de la madrugada. O sea, yo me quedé levantado porque ya venía del día anterior que me había arrojado por abajo del portón. Me arrojó combustible. Ah, bueno. Y con el incendio que en ese medio se ve que en la gran explosión que hace, ella también se quema. Ella también se quema. Entonces sale corriendo, se vuelve a meter en la propiedad y me deja el bidón que ahora te lo voy a mostrar, que está como prueba ahí. Sí, sí, te creemos igual, Darío. No tendría sentido estar inventando todo esto. Ahora me preocupa que no se active la justicia y que la intervengan y que le hagan pericias a ella porque corre peligros. Ella y ustedes. ¿Va a ocurrir una tragedia? Sí, obviamente. Sí, sí. No es joda. O sea, esto no fue a más porque gracias a la explosión que hizo mi vecino escuchó el ruido y tiene ahí la canilla cerca y vino y me la apagó el fuego. Más allá de los delitos, ¿no? Y cuando yo me levanto, estaba toda la casa llena de humo. Más allá de los delitos que ella está cometiendo, eso es aparte. No, ella está cometiendo. ¿Y ella tiene alguien, un familiar o alguien con quien hablar, Ever? A lo mejor, Cacho, Juan Carlos tiene información de eso. Que lo tenías ahí cerquita. Repasamos, Juan Carlos, sería la mano derecha de Cacho, Cacho sería el tío de esta señora. Cacho era el dueño original de estas propiedades. Ahí Juan Carlos nos va a explicar bien, seguramente. Y Juan Carlos es el que es apuntado con las amenazas que está recibiendo y todas las pintadas ahí. Juan Carlos, ¿vos conocés a esta mujer? ¿Sabés si tiene otra familia, si tiene alguien más? Nunca la vimos, nunca la vimos. Yo simplemente la conozco desde acá. ¿De cuando se metió a la casa? Yo hace más de 30 años que trabajaba con Cacho y nunca la vi acá. ¿Cacho cuándo fallece? La otra sobrina, una. Interpreto que falleció. ¿Y Cacho fallece hace un año? Hace poquito. Y ellos lo asistían, Vero. Bien. Entre Darío, Juan Carlos. Una vez que él falleció, ¿te acordás? Cuando lo fuimos, que vos me llamaste, lo levantamos. Estaba tirado en el piso y lo auxiliamos. Se descompuso. Estuvo internado un tiempo, se notificó a la sobrina para que alguna se venga a asistirlo. Cuando pedían asistencia a un familiar, nunca se presentó ninguna. Nadie. ¿Cuántas sobrinas tenía? ¿Saben? Son cinco. ¿Y esta señora es una de las sobrinas o no? Es una de las sobrinas, sí. Están seguros que son hijas del hermano menor. Pero Juan Carlos, que compartió mucho tiempo con Cacho, nunca la había visto, ¿no? ¿Entendí bien, Juan Carlos? No, no, jamás la vimos. Nunca la habías visto. No, no, jamás, jamás, jamás. Ni a ella, ni a la hermana, ni a otras dos sobrinas que son hijas de un hermano de él, jamás la vimos. Nunca lo fueron a ver cuando estaba enfermo. Después tiene Tomás que una falleció. Bien. Bueno, hay que solucionar esto. Lo que más o menos lo atendió fue la Estela, la otra sobrina. Y no se pudieron comunicar ahora con la familia de Cacho, digamos, con las hermanas o las otras sobrinas. Ahí es que le echaron a un, ¿cómo se llama el otro nombre que está allá? A Oscar, Oscar Peralta. Es el marido de una de las sobrinas herederas también. Ah, bien, bien, bien. Está amenazando a otro. Está cualquiera. Al esposo de una prima de ellos. Exactamente. Claro. ¿Cómo siente el estiramiento que sufre usted? Porque le están pintando, perdón, le están pintando la casa. Sí, claro. Le están escrachando. ¿Cómo siente usted esto? ¿La encaró a ella para decirle por qué me escrachás, me difamás? Sí, yo vine, le saqué fotos cuando estaba poniendo. Había otros carteles más que se le voló. Yo lo que pasa es que yo trabajo acá en el barrio. Claro, claro. Yo hago todo, pintura, electricidad, trabajo acá, allá y me está perjudicando. Sí, yo no te hice nada. Sí, también es muy difícil. No, pienso, Juan Carlos, interpelar a una mujer en estas condiciones que no sabe cómo va a reaccionar. Claro, va a reaccionar. Digo, entonces está muy bien que sean respetuosos, que sean moderados en la intervención, pero no alcanza con eso. Alguien de afuera tiene que intervenir, cuando digo de afuera, la justicia, para moderar con esta situación, sobre todo por lo que está haciendo. La justicia en la Argentina no se mueve. Puede ir en escalada, ¿no? La justicia acá en la Argentina no hay. Hicieron la denuncia en qué comisaría, chicos? No sé si hicieron la denuncia. No, en la comisaría cuarta de la Loma se hizo la denuncia. Lo que pasa es que justo como cayó fin de semana, yo intenté ir a la fiscalía el fin de semana para directamente agilizar las cosas. Y a la tarde, el policía que estaba, digamos, atendiendo en la mesa de entrada, me dijo que ya se habían ido todos. No, eso no está bien. Tuve que esperar otro día más para que, recién que sea día hábil, recién hoy me tomaron la denuncia en la fiscalía. Es una locura porque la señora esta no espera, digamos, para prender fuego, ¿no? No tiene feriados ni horario. No hay descanso. La tendrán que haber tomado. Yo quiero consultar. No, que de día no se la ve, jamás sale. Luisita quiere preguntar algo, ¿eh, Diego? Te quiero mostrar. Pero aquí quiere preguntar, Luisita, hace tiempo algo. Disculpa, ya que están ellos dos ahí en el móvil, para ubicarme un poco, la casa de Cacho, el señor que falleció, está al lado de la casa de la señora. La señora que vive en el sur y viene cada tanto que hizo un boquete y se metió. Exacto. Y la casa de este señor que le hicieron la explosión en la madrugada del 3 es la que continúa. A dar la sensación de que va avanzando. Claro, quiere hacer un boquete para... Que va avanzando. Como si fuera ella la dueña de toda la cuadra, ¿no? Debe pretender que yo me vaya de acá para que usurpe también. Claro, es un alto riesgo. Ustedes deben presentarse urgente porque hay que hacer algo. Porque lo hicieron, pero no han recibido respuesta. Recién acabo de venir. Sí, Darío. Sí, recién llegó la de ahí. Me aseguraron que van a hacer un allanamiento urgente para sacar de acá. Urgente. También ella en qué situaciones vive. Da la impresión que el señor es que tuvo así, ¿no? En su cabeza. Eber. Pero, acá dentro, sí. Mirá, está... Perdón, Darío, ¿no? Vení, vení. Si querés. Acá está el bidón. Sí, que te acompañe él, claro. Con el que prendió fuego a la casa. Está acá. No lo toques, sé ver... Peligro. Con ese palo. No, no, no. No está pelitado. Sí, mejor ni lo toques. No, pero... Es nafta, ¿eh? Es nafta. Sí. En el momento que el señor ve que está prendiendo las hojas en la esquina, fuego, que prende todo, ¿no llegó a decirle nada a él? ¿A ella? Claro. No, a él. Ah, a la chica, a la señora, al señor, perdón. ¿A vos, Darío? Sí, mirá, yo cuando... Cuando llamo al 9-11, entre interín, que tardó en venir, que se fueron cinco minutos, no fue tanto, como yo veía que seguía sacando cosas a la calle, la fui a preguntar por qué estaba haciendo una cosa así, cómo va a prender fuego así en la vía pública. Ella, lo único que me contestó fue, estoy quemando lo que no se robaron. ¿Se robaron quién? Yo no tenía nada. Bueno, pero ¿qué se robaron? Como si... Porque acá entraron a robar y ya se va a saber quién fue, qué sé yo, pero... Ella piensa... Bueno, ahí están los ojos de fuego, ¿no? Bueno, pero no podés prender fuego así, le digo. Claro, no, aparte... Vas a quemar los cables. Y en ese momento llegó la patrulla, esa se encerró en la casa y, bueno... Claro, claro, no sabe que lo que está haciendo está mal, por eso se mete. Sí, de la parte de adentro. Sí. De la parte de adentro de la casa. A ver, mirá cómo tiene que estar durmiendo todo estos días, están durmiendo con una manguera que pusieron... Ah, locura, sí, sí, sí. En alerta permanentemente, 24-7 por ciento. Que en todo caso, ellos le avisen que se está prendiendo fuego de la casa y ya tienen preparada esta manguera. Claro, se puede ir. Sí, es verdad. No sé, cuatro días que estoy sin dormir. ¿Qué se sabe de esta señora ahora, en este momento? ¿Dónde está? Debe estar en la casa. En este momento yo calculo que está adentro de la casa. A ver, la vamos a buscar. Claro, se puede ir a buscarla. A ver si sale. ¿Tiene ganas de hablar con nosotros? A ver. Mientras Eber se va desplazando, hay dos cosas que me llaman la atención, pero ya no tanto en la Argentina de hoy. Con el argumento que fue fin de semana, nadie fue a secuestrar todavía el bidón. O sea, el elemento clave para determinar la autoría. Y se viene otro fin de semana largo, ¿no? Ni te aviso. Además. Claro, trabajarían hasta el miércoles. Está claro que el hecho de lo comunicaron, el hecho, digamos, alguien se anotició, pero nadie se le ocurrió ordenar una medida urgente que era no esperar a hoy, sino ir a buscar el bidón que compromete a la persona que prendió fuego, como una medida clave para adjudicarle el hecho. Porque vos tenés un video. Ellos saben que es María, este... Laura. María Laura. Mientras Eber la busca, les pido que compartamos un adelanto de lo que le decía María Laura a nuestro compañero Maxi Real en el Noti de la Gente. La vas a escuchar hablando. Ella da una versión que tiene que ver con que le están robando. Lo que no explica es por qué prende fuego a la casa de sus vecinos y lo dice así. Mirá. La verdad que no tengo apoyo. No tengo apoyo. Estoy sola en esto y me voy a quedar acá y quiero ver quiénes fueron los que entraron y que le hicieron agujero en la pared, rompieron todos los zócalos. Estoy mal, sí, estoy mal por esto. Pero bueno, quiero saber por qué los vecinos no hablan. Me tiran piedras, me dicen ladrona, me dicen loca, pero en realidad soy la más chica y me estoy ocupando yo de esto. Y quiero ver quiénes son los que entraron acá y los que se llevaron todo y por qué. Bueno, ella cuenta una versión que dista de forma abismal de lo que cuentan los vecinos, pero no habla sobre el tema del fuego. Claro. O sea, imaginemos que ella realmente es víctima de alguien que le está robando pertenencias, cosa que parece ser irreal, pero no explica por qué toma la decisión de prenderle fuego a los vecinos que la están denunciando. Y el boquete Mauro dice que se lo hicieron. Claro, ella se propone en la nota como si a ella la intrusaran. Como que lo que quieren es usurparle su casa. La del tío Cacho. ¿Esa denunció todo esto, lo que dice? Bueno, esa es una buena pregunta. Si la encontramos ahora para preguntarle... Tampoco tiene sentido que ella haya prendido fuego lo que no le robaron. Exacto. Como explicación del primer fuego, ¿no? Porque prende fuego a la vereda. No está prendiendo fuego a un objeto. Fíjate que el fuego arranca en la vereda. Y recordamos que hace dos meses que ella está ubicada en ese lugar, ¿no? Antes no se había metido en la casa. Y hay que ver, ¿no? Si esa casa es de Cacho, si a ella le corresponde estar ahí. Además, ya pasa para un segundo plano, ¿no? De quién es la propiedad. Se entró forzando la entrada. Según lo que dice el hombre, los dos que escuchamos recién dicen que va a reír. Eber, querés ver si podés hablar con ella, si están en condiciones... Sí, ahora vamos a ver si está ahí ya. Pero acá nuestro colega Daniel González nos... De aquella pinta todo. Nos dice que mostremos algo. Mirá lo que es allá una sábana que la está tirando. No sabemos si ahora, porque recién apareció. Como que está tirando ropa desde la casa hacia la calle. Necesita claramente asistencia, ¿no? Por lo menos el same la plata en el lugar. Claramente asistencia. Mínimo, mínimo. Puede ser que también ella haya estado en un conflicto familiar que de larga data y también haya entrado en un estado de manía y de sensación persecutoria que a lo mejor tiene su fundamento, pero se está yendo de las manos esto y necesita ser asistida. Sobre todo porque... Ella, los vecinos también, no los mató de milagro. No, y el peligro atiende, por eso yo te dije que entran todos en un loop de locura y de violencia. Porque es como yo voy a dormir con una manguera por si una persona viene a prenderme nuevo en casa. Y la señora que tiene su propiedad, que está viviendo en el sur, también fue usurpado su hogar, ¿no? Exacto. Y ella no se soca. Ahí está. Y todos los que está escrachando en las paredes. A Juan Carlos, Oscar. No apareció nadie, Ever. Gente de trabajo. ¿Se venía, Ever? Sí, a del same, del área psiquiátrica. No, la policía todavía no. La policía todavía... Ah, esto está abierto. Cuidado. La policía todavía no. Está abierta la puerta. Sí. Y no, se ve que está adentro. Porque si la empuja se abre, parece... Por lo menos para escucharla, si ella quiere pedir ayuda. También es importante destacar que los vecinos, en general, no sé si Ever percibió lo mismo. Son muy amorosos, muy pacíficos, muy respetuosos. Están queriendo también solucionar el tema en buenos términos. Ayudarla si es que necesita ayuda. Yo no vi nadie con ánimo de venganza, de... Laura. Laura. No contesta, ¿ver? Ella se encuentra todo el día en la casa, no trabaja. No, por ahora no. Quizás esté en la otra casa. Eso te iba a decir, Ever, porque ¿en cuál de las tres casas está? Sí. Ella está en la del medio, la quiso el boquete que tiene... O sea, la de la esquina es donde prendió fuego. Porque la de la esquina también. Claro. La primera donde usurtó... Pero ella no tiene servicios. Claro, va a la casa que tiene servicios. No sé, es muy probable que... Puede que esté acá. Puede que esté en la casa de la señora del sur, ahí. Claro. Hay un perro. Ah, sí, sí, está acá, está acá. Laura. Está acá. Ahí se escuta. Sí. Hay un perrito. Sí, sí, está el perrito. Sí. Y debe ser de ella. Porque es el perro que se ve en el video, Evero. Sí. Cuando va pasando uno de los videos... Ah, sí. Que ella tira un líquido... Que va con ella. Va acompañada del perro. El perro. Y después vuelve... Y pone el marco de un cuadro... Ahí se ve, ahí estamos viendo lo que vos nos decís. ¿Está? ¿Laura? ¿Podemos hablar con vos un minuto, Laura? Está. Qué tema, che. Para qué. Tema de salud mentales. Muy complejo. Sí, muy complejo. No le encuentro a nadie a la vuelta. No entiendo por qué... Mauro, ¿y al compañero del noti de la gente? ¿Le... Estaba dando vueltas ella? No me acuerdo cómo fue, pero llegó más temprano y... Y ella quiso hablar eso que vimos, no mucho más. Claro. Por eso no habla, de hecho, de los videos y del fuego en la entrega. ¿En serio? Sí, por favor. Necesita claramente contención esta señora y, bueno, ni hablar el resto de sus vecinos. Ella se percibe, digamos... Ella se percibe víctima de una conspiración. Víctima, perseguida, robada. Al mismo tiempo cuando llega la policía ella se retira, se va. Yo no entiendo, pero si... Llama a Darío, el vecino, y dice, está prendiendo fuego. Claramente vos llegás y ves el fuego. Y ella dice, no, yo no fui. ¿Eso alcanza? No. De hecho, están los videos. Yo te estoy llamando, digo, están agrediendo a alguien, una chica gritando. Y sale y dice, no, no, acá no grita nadie, acá no pasa nada. Es un peligro. Debería quedarse el personal. A mí lo que me parece terrible es que le digan no hay nadie porque es un fin de semana y siga avanzando el hecho. Pero digo, una vez que van ellos en persona, digo, no sé si corresponde que no insistan o que... Claro. No entiendo dónde vas. No, estás paradito, corre riego. Es que va a ocurrir una tragedia si nadie hace nada. Estás haciendo como un caminito con él. Sí, a ver, estamos con vos. Pero después de pasar con el perrito que tira el líquido, vuelve a las horas y pone esto en la calle y lo prende fuego. ¿Qué es esto, Darío? Un marco. Un mesa, ¿no? Un marco de algo. Es un marco, se ve que es un armario, no sé. Sí, sí, sí. Eso y le había tirado... Esto me lo había puesto en la puerta, después vino a parar acá, pero me lo había puesto en la puerta de mi casa, en la vereda, y tiró basura, la roció, que es lo que se ve en el video. Es el primer incendio que me hace en mi casa. Sí, que lo demuestran cada vez. Acá tiró, acá dejó un cartel, Vero. A ver, ¿qué dice? ¿Cómo es un cartel? Ah, nos habla con un cartel, a ver qué dice. Sí, a ver. Voy a ver si hay mensajes. A ver, vamos a ver. Ojalá puedan hallar. Ahí, sí, por favor. ¿Qué dice? A ver. Ah, se comunicó con un cartel. Ah, tiró un papel abajo de la puerta. A ver, ¿qué dice? Quemo lo que me tiran los vecinos, dice Laura. Ahí da una explicación. A ver, le voy a preguntar y a ver si no. Quemo lo que salga. Es lo que dijo, es lo que dijo Laura, es lo que dijo la rama. Y de este modo, este se está comunicando con nosotros, ¿no? Sí. A ver, le voy a preguntar si tiene raro. Lo pasamos con una lapicera, sí. Y acá tiró otro. Escribile vos algo. Claro, salí. Sí. Podemos convocar. Claro, estaría bueno que ella salga a hablar, porque si le están haciendo algo, algún daño, estaría bueno que ella salga a decir. Si, en realidad nos está viendo. Con que vos le digas, nos está escuchando por la rama. ¿Qué dice, amor? Otro. Sí. Tenga razón, Laura. Mecánico chupa. No, no, no. ¿Laurita? No, Laurita, sí, no. Qué zarpada. Laurita, no, te zarpaste, Lauri. Aproviso que sé que... No, no, basta. Sí, sí. Basta, chicos. Ahí está. Laura, ¿podemos hablar un minuto con vos? A ver. Ahí está. Acá hay otro cartel. Otro, ¿qué dice? ¿Qué? Está de leerlo antes. Claro, léelo antes. ¿Pero qué? Ayuda. Amenazada. ¿Por quién estás amenazada? ¿Se siente amenazada? Por el vecino de Ablado. Que haga la denuncia. Sí. Me percidió, me percidió, se para enfrente, vino a hablar con el vecino. ¿Y pudiste hacer la denuncia, algo? No, 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 ya está la denuncia. Sí. ¿Y qué puede decir de los videos que se te vea vos prendiendo fuego a la casa de Darío? Están los videos en que ponen todas esas cosas acá y tiran piedras y no me dejan dormir. Pero, ¿y los videos? ¿Por qué esos videos? Porque esas cosas son cosas que tiran acá. Todas las cosas que tiran, todas las cosas que tiran. ¿Vos adentro hiciste un boquete, Laura? Claro, ¿por qué usos por la otra casa? Eso es porque van a tener que responder los vecinos. ¿Por qué? ¿Por qué está todo roto? ¿Me podés mostrar? ¿Podés abrirnos la puerta? No, no, somos nosotros del canal, somos de Telefe, el programa Cortá por los Sanos. No puedo, estoy amenazada, tengo miedo. Sí, sí, por eso, pero te garantizo somos nosotros, nada más. ¿No salgo? ¿Cómo? No, casi no salgo. Por eso, sí, sí, pero si querés abrir la puerta así... No, porque están, están los vecinos y me gritan... No, no están... Están súper pacíficos decirle a los vecinos. No, nadie le grita nada, se comprometieron a no decir nada. Nadie te grita nada. Claro. Están lejos de acá de la puerta, si querés, abrí y vas a ver. Ella se refiere mucho a una amenaza, ¿qué fue lo que le dicen? Que dice que la amenaza, dice que le tiran cosas, que le dicen chorra. Bueno, sí. Laura, por la ventana, si querés. Bueno, no sé si viene a abrir la puerta o no. Estamos en La Plata, frente a la denuncia de vecinos, que todo arrancó con una fogata, es miércoles pasado, María Laura es quien vemos en imagen, que está hablando con Ever por detrás de su puerta, y ella dice que esa propiedad es de ella. ¿Que te sacaron a vos las cosas, decís? Mataron a mi tío. A ver, a ver, sí, lo que dice ella que acusa que le mataron a un tío. ¿Podés abrir esta ventana? Sí. No puedo salir, estoy sola acá. Estoy sola y se robaron todos. ¿Y las hermanas? ¿Ustedes tienen familia? ¿Las hermanas? ¿Cuatro hermanas? ¿Vos tenés familia, tenés hermanas? Tengo familia, sí, estoy sola. ¿Y vienen acá a la casa? No, no pueden venir, no van a venir. Si ya gritaron, ya hicieron de todo. Pero a vos te ayuda, te ayudan ellas, alguien, o estás sola. Estoy sola. ¿Sola? Ella denunció. ¿Con tu perro? Sí. ¿Por esto que dice? ¿Vos fuiste a la policía o a la fiscalía? Ya fue la denuncia, sí, claro. ¿Y ya hiciste la denuncia entonces? Sí, claro. ¿Y la policía vino? ¿Vino para acá? ¿Pudo entrar a tu casa a ver lo que te hicieron ahí adentro? Laura. Laura. Me parece que necesitamos intervención. Sí. Claro, la gente necesita ayuda, ¿no? Ayuda. No la están pasando bien. Tiene sensaciones de que la están persiguiendo, de que la acosan, la hostigan, le rompen cosas. Si esto es verdad, la tienen que ayudar, digo, en cualquier escenario. Y si ella no está en su sano juicio, también necesita ayuda, ¿no? Sí, por eso te digo, Laura, que salgas un minuto. Por eso, sí, sí, pero estamos tratando de hablar con vos para que nos des tu versión. Vos. Si querés abrir esta ventana, no salgas, no salgas, pero abrir la ventanita. ¿Qué ayuda querés? Yo creo que ya está, no, no, tampoco la incómoda. A ver, ¿qué es lo que pides o si es importante? ¿Qué ayuda querés, Laura? Quiero que me dejen el paro de vecinos y que digan la verdad. ¿Qué pasó? Porque vieron todo. ¿Por qué me dicen ladrona? ¿Pero qué pasó con qué? Se llevaron la descomposición de mis tíos y la camioneta. Claro. ¿Qué es eso? Mataron. Ya está. Si no, no se entiende mucho y también es exponerla a ella, ¿no? Claro. A lo que no queremos. Bueno, escuchá, nosotros ahora volvemos. Si querés salir, bueno. También la exponemos a ella, ¿no? Sí, sí. En la construcción que ha hecho de toda esta situación. Dale, gracias. Necesita ayuda. Por favor, el sangre de la plata que vaya a ayudar a María Laura. Necesita asistencia y también por los vecinos, ¿no? Por añadidura, porque no prendió fuego toda la cuadra de milagro. Claro. Va a ir por más. Porque ella se siente amenazada y se está defendiendo de esto que ella percibe. Ella percibe que esto ocurre y para ella esto es real y está en peligro. Claro. No es joda. No, claro. Para ella no. Para ella su verdad se defiende en consecuencia de eso que ella siente como real. Sí, Eber. Y lo que dice es muy grave, que a Cacho en realidad lo mataron. Bueno, es en la misma línea de toda la construcción que ella ha hecho. Claro. A ver, Juan Carlos. Que le tiraban piedras. Puede decir de todo. Lo que dice que ella está acusando a los vecinos, está acusando a los que eran más próximos a Cacho, de que lo mataron, de que le sacaban las cosas. Se llevó la camioneta. Está muy equivocada ella. Ella está muy equivocada. Me echó la culpa a mí que yo me iba a llevar la camioneta y por eso me escrachó. Vine y le dije, vení, querés hacerme una denuncia, tomar mis documentos, hacerme una denuncia que vos quieras. La gente que se llevó la camioneta no era acá. Te denunció al final, Juan, ella a vos. Y ella sabe muy bien. Esta es una pregunta. ¿Te denunció finalmente ella a vos? Porque ella dice que hizo denuncias. ¿Te denunció a vos? No, que yo sepa no me denunció. Yo a esa sí la denuncié. Ah. No, lo curioso es que vos, habiendo trabajado tanto tiempo con Cacho, Juan Carlos, no la conocieras a ella, ¿no? También esa es para mí la primera alarma. Jamás vino. Y ella es la madrina de Cacho. La hijada. La hijada. La hijada, claro. Es la hijada de Cacho y jamás vino. Entonces... Jamás la vimos acá. Y esto empezó hace muy poquito, dos meses. O sea, ella se instala en la casa de Cacho. ¿Cuándo fallece Cacho? ¿Hace cuánto tiempo falleció? Dijiste un año. El 11 de julio, hace un año y... O sea, que ella dejó pasar un tiempo y luego entra por la fuerza, perdón, en la casa de Cacho. Claro, lo que pasa es que había otra sobrina acá con él que lo cuidaba. Sí. Pero esta sobrina se internó, que sé yo, y después hubo otra más, que sé yo, bueno. Pero ella se vino de golpe un día, abrió todo, se metió adentro, sí, prepo y listo. Y las otras no aparecieron en este... Y ella sabía, en mi crédito, que eso estaba vacío y se metió nada más. Claro. Y la... Juan Carlos, ¿las otras no aparecieron en estos dos meses que está María Laura ahí en la casa? ¿Las hermanas? No, no, no. Estela sí, ella ya tiene los papeles adentro para hacer las cosas de ella que soy, pero las otras dos no, 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 tampoco. Tampoco las vi acá. ¿Y la señora del sur, la de la casa del medio? No sé nada de eso. Va a cada tanto. ¿Qué problema con la señora? Es muy raro. Los servicios los tienen pagos, o sea que también está perjudicado, no se está usurpando la casa, sino que... Sí, sino que está, claro. Está haciendo uso. También es extraño. Velo, Darío, acá nos confirma que no hay denuncia en contra de Juan Carlos, en contra de los vecinos. No, claro, no hizo nada. No, 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 ninguna. Es más, la señora Yolanda tiene la causa abierta por usurpación, ella pidió el desalojo. Yolanda es la señora de... Ah, la dueña del sur. Ahora te aporto el nombre del expediente. Claro, por eso ya seguía pagando. Lo que pasa es una señora mayor, y antes venía cada tanto, porque tiene una hija, hijos con problemas de salud, se venía a atender a La Plata porque hay mejores hospitales que en el sur. Sí. Y después cuando vino la pandemia, claro, dejó de venir porque no se trasladaba, porque es una señora que debe tener como ochenta, ochenta y pico, y bueno, había dejado las llaves de la casa con un encargado que cada tanto venía, abría, limpiaba, barría las hojas de la terraza para que no se inunde, o sea, esta casa estaba vital. Para mantenerla. Para eso tenía todos los servicios. Y claro, esa se encontró con una casa toda equipada, no solo que hizo el boquete, se metió, sino... No, de estar viviendo ahí. Esto fue hace unos días. Claro. Se hizo colocar fibra óptica que no estaba. ¿Cual? ¿Cómo se ha dado? ¿Cómo? ¿Eso se hizo colocar fibra óptica? ¿Es para televisión por cable? Exactamente. ¿Algún servicio? Sí, sí, sí. Sí, porque acá no hay. ¿Este? ¿No se colgó de ahí? Este de acá. Claro, no es una... Esta es fibra óptica. Una colocación oficial. No parece. Fibra óptica de Movistar. ¿Se colgó? Claro. Sí, por eso. Sí, ella puede decir lo que quiera, pero acá hay una intencionalidad de quedarse con la casa. Sí, claro. Claro, totalmente. Con la tuya, pensá que también. Con la de todos, sí. Yo lo que pienso es que está esperando que yo abandone por miedo la propiedad y usurparla también, porque ya empezó por la esquina y mirá dónde estamos. Sí, sí, es una pulseada, ¿no? Ella tiene media cuadra. Claro, ella le ayudó a eso, porque solo no creo que la pudo haber hecho. ¿Quién le ayudó? Que se haga la psiquiátrica, o sea, es otro tema, pero acá, o sea... Ah, pero usted se hace. De tonta no tiene nada. Vos decís que es una actitud impostada, Darío, esta. Hacerse así como que no está usando juicio y va por todo. Pero seguro, sí. Porque una persona... Yo acepto hasta que, ponele, ella se sienta heredera, parte de heredera de la esquina y que se meta en la esquina, hasta ahí, bueno, ponele. Yo veía todo, pero nunca hablé con ella, nunca me metí, porque no era mi problema. Después, un día, sentí golpes en la media negra. No, pero es una locura, es una locura que haya hecho un boc. Claro, como esta casa está desocupada y es la única persona que vive acá, o sea, que el boc este lo hizo ella. No corresponde, es un delito gravísimo. Se metió en la casa de otra persona. Le está usando la casa a otra persona. Sí. También las cerraduras, ¿no? Todo lo que hay en esa casa. Y como yo fui el único de acá que se metió y la denunció y llamó al 911, a partir de que yo llamé al 911, se la agarró conmigo. Claro. Exacto. Como identificó que él había denunciado. Todas las madrugadas. Todas las madrugadas. Sistemático de madrugada, de día no sale. A lo mejor ya la conoce, no sé. Yo no las conozco, nunca las vi. Y, perdón, y el argumento que da ella de que solo prendió fuego cosas que le robaron. Ahí cuando es la acción de prender fuego, ¿había cosas en la calle? Digo, estoy tratando de entenderlas. No, basura, parece, ¿no? Un marco. Era todo basura, sillas viejas. Era de la tapicería. Era una tapicería. En la parte del tío. Porque la imagen va pegadito a la puerta de entrada de la casa. Nosotros no apreciamos en el video que está prendiendo fuego objetos. Pero si está confirmado que prende fuego objetos, el tema es que el fuego se desmadra, claramente. Exacto. Y dijo algo que me llamó mucho la atención, que esta mujer de día no sale, solo sale a la madrugada. Claro. Solo de madrugada. Sí, Vero, porque hay un papel acá, debajo de la puerta. A ver. Sí. Pero no sé qué... Sí. Qué dice, por lo menos. Acá, sin previsto, no dice nada. Y del otro lado, tampoco. Solamente tiro, es una P. Un papel blanco. La que hay. Sí, sí, solo una P. Una P. Una P. Ah, pues. Claramente necesita asistencia, Mauro, no sé decirlo de este modo. Sí. Me preocupa que no aparezca nadie, ¿no? Gente del SAME de La Plata, por favor, que vaya a asistir a María Laura y a los vecinos también. Esto es una escalada de violencia. No tengamos que ir mañana a cubrir una cosa espantosa y peor, ¿no? Claro. De lo que estamos hablando ahora. Anticipémosnos a algo realmente horrible que puede pasar. Pero... Sí. A ver. Y en breve también vamos a tener información con respecto a la dueña de la casa. A Yolanda. Que es a Yolanda, que se está comunicando acá con Valeria, que es la esposa de Darío. Sí, está desesperada y muy angustiada. Porque ella en un momento volvió. Para ver cuál es la situación. Claro, ella vuelve después, como nos explicaba Darío recién, como es mayor ahora, ya pasó un tiempo y no volvió a ingresar a su casa. Es por eso que aprovechó ese tiempo, hace el boquete, que lo habrá hecho en un mes aproximadamente, Darío. ¿El boquete? No, lo hizo en una tarde. Ah, en una tarde. Sí, sí, sí. No, no es una mujer fornida. No, no es una mujer muy enclenque ni débil. La abogada de Yolanda. Una mujer joven se la ve fuerte. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Estanció el... Mirá, tengo el dato del 12 de enero de 1977. Ah, mirá. Una jovecita que yo. Y yo... Más grande que yo. La abogada de Yolanda me llamó a mí para que yo testifique como testigo de la usurpación. Porque cuando yo escuché el ruido, me imaginé que estaban haciendo algo en la casa. Después, en un momento que salgo a la calle, ella estaba con un supuesto cerrajero forzando acá, rompieron la cerradura, cambió la cerradura y ella tiene llave de acá. Ella entra y sale con llave ahora. No, no, no. Por la casa. O sea, ponele que tenga llave de la esquina es una cosa, pero tiene llave de acá porque puso cerradura nueva. No, no, la casa de Yolanda no debería tener. No, estamos todos locos. Obviamente. Es de locos cómo te pueden usurpar una casa y nadie hace nada. O sea, es de... ¿Cómo te pueden incendiar un portón y explotarte la casa? Tampoco, nadie hace nada. Es un delito fácil de resolver y es uno de los más complejos que hagan una orden de desalojo a una casa usurpada. Sí, lo que pasa es que, gracias a Dios, mi vecino que estaba al Larta me apagó. Porque hoy, si no, estaríamos hablando de otra cosa. Sí, claro. Eber, tomamos contacto con vos en un ratito y aguardamos novedades. Por favor, asistencia urgente para María Laura. Estamos buscando desesperadamente a Guadalupe. Guadalupe tiene 13 años y hace un mes que la familia no sabe absolutamente nada de ella. Por eso la preocupación, Vero. Vamos a ir repasando con Caro en el lugar. Esta historia pasa en... Yamila Guadalupe. Claro. Podemos dar el nombre completo. Siempre digo, en estos casos, una vez que aparezca, y ojalá sea pronto. Se baja la foto. Se baja la foto, no se publica más el tema. Pero queremos ayudar, si es que podemos, a reconstruir qué pasó con Yamila Guadalupe Bogado. Porque es mucho tiempo, si no me equivoco dijiste un mes. El domingo 4 de septiembre a las 11.30 de la mañana se fue de la casa. Mucho tiempo. Y siempre que hay un menor no localizado, hay que preocuparse. Rápidamente disponer el alerta Sofía. Y tener todas las medidas tendientes a la ubicación del paradero de esta menor de 13 años. Me interesa saber cómo fue la última vez que la vieron, en qué contexto. Si la familia supone o sospecha algo en particular. Si ella se contactó en este mes. Si tiene redes sociales. Bueno, muchas preguntas para resolver con Caro. Estamos con Caro. Caro, buenas tardes. Buenas tardes, Vera y a todo el equipo. Como mencionaban ustedes, mañana se cumple un mes de esta búsqueda desesperada. Con desesperación y con muchísima angustia, esta familia está atravesando, bueno, justamente la búsqueda de Yamila Guadalupe Bogado de tan solo 13 años. Cada día que pasa es un granito más hacia toda esta desazón, ¿no? Que siente justamente su mamá, Liliana, que está aquí con nosotros junto a otros vecinos también. Liliana, ¿qué se sabe? ¿Qué es lo último que se sabe de ella? Que nada, que la vieron allá por Barraca. Que mi prima la vio ahí con un muchacho. ¿Se cree que se fue con un chico? Sí. Así es. Que estaba con un chico que yo le pasé la foto ahí. Sí. Que con ese está ahí. ¿Chico de qué edad? Más de eso no sé. Liliana... Como 18... Estamos aquí para que aparezca Yami. ¿Cuándo fue la última vez que vos la viste? ¿En qué situación? ¿Ella estaba bien? ¿Habían tenido alguna discusión? ¿La notaste rara? ¿Pensaste que esto iba a ocurrir? No, la verdad que no. Vos sabés que la primera vez que ella se fue vino en cuatro días, pero... No, se fue. O sea, no es la primera vez que esto pasa. No, en mayo ya había pasado. No sé. A la segunda. Bien. Y cuando ella volvió, ¿qué te dijo? Sí. ¿Por qué lo había hecho? ¿Lograste hablar con tu hijita y...? Sí, hablé con ella, pero me dijo que no, que estaba por las calles, que andaba ahí. Y yo le dije, ¿por qué lo hiciste, mija? ¿No? Porque... Por locura, me dice. Bien. Pero ella no estaba sola. Yo digo que no estaba sola, estaba con alguien. Ella, para tapar a la persona, me dice que estaba sola por la calle, pero no estaba sola. Claro, porque ya ves. Y esta vez pasó, digamos, el mismo escenario, simplemente que se ha prolongado en un mes la ausencia, y es un montón. ¿Te pudiste comunicar? Sí, sí. ¿Te mandó algún mensaje? ¿Tiene celular, ella, redes? No, ella no llevó su celular, dejó, solamente llevó el chip. Ah. O sea, tenía un plan, tenía un plan quizá de irse, claro. Sí, sí, es como si fuera que todo planeado venía así, pero... ¿Se llevó dinero, Lili? Vamos. ¿Te sacó dinero? No. ¿Documentos? No, nada. 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 ¿Y en marzo cuando desaparece? Pero, vamos a reconstruir... Sí. Vamos a reconstruir, justamente, la forma en la que ella se fue. El recorrido que hizo, que es lo único, lo único que tenemos, por lo menos como dato certero. Este es el pasillo que conduce a la casa de Yamila. Vamos a acercarnos, Benny, por favor, Liliana. Lo que sabemos también es que no se llevó ni sube, no se llevó dinero, no se llevó mochila. Se fue con lo puesto, hasta con ojotas, ¿no? Con ojotas, con ojotas y un abrigo marrón y un pantalón deportivo con rayas rosadas. Claro. Y nada más, nada más de eso. Es una foto de una niñita. Es una niñita. Puede ser que nadie la haya visto a los vecinos. Es muy chiquita, 13 años, y aparte tiene aspecto de niña. Más chica todavía, sí. Muy niña. Es una niña, imagínate, es una bebé para mí. Sí, y este sujeto que vos decís, que nos mandaste la foto de 18 años, ¿es amigo de ella? ¿Cuál era el vínculo que los unía? ¿Se conocen del colegio? ¿De dónde? Para mí que le conocí por el juego de Free Fire. Ah, sí, los juegos online. Ah, ok. ¿Y pudiste hablar con algunas amiguitas de ella? Capaz que tiene alguna información del nombre de la persona. No, me dice que no, que no le cuenta nada de eso. Solamente hablamos de la tarea y eso, pero no con... Qué preocupante, ¿no? Van a tener miedo. Con la edad. Recién marcaste algo de los vecinos. Él es mayor. Como que los vecinos te brindaron alguna información, ¿puede ser? No, alguno, no puede ser que nadie lo haya visto. Al salir al pasillo, obviamente que alguien la puede ver. Ella tenía sube. Lo que se sabe es que ese domingo... Ah, era domingo. No. No, no llevo nada. Yo tengo todo, tengo su documento y todo, no llevo nada. No, no llevo nada. Fue el domingo 11.30, ¿no? Ese domingo... 11.30 de la mañana, exactamente. Se cree que Yamila estaba con su hermana en la habitación. Vos estabas lavando en la parte de atrás de la casa. Sí, yo estaba lavando mi ropa y ella salió junto a mí. Claro, ellas viven en esta vivienda. Lo que hace Yamila, ¿qué es? Salir por este portón y empieza a caminar por acá. Sí, abrió este portón. Sí. Este se abre solo, ¿verdad? Sí. Abrió, puso la llave en su lugar y lo cerró. Ajá. Y se fue. Ok. Y ahí su hermana me dice... O sea, que había un plan. Sí. Mamá y Yamila, ¿dónde está? Se llevó el chip del teléfono. Yo le digo, no, no sé dónde está, ¿cómo que no sabe? Me dice. Y cuando me dijo eso, me vine a buscarla y ya no estaba. Y justo ese día había feria, mucha gente. Imaginate si se metió entre la gente, nadie lo vio. Claro, claro. Lili, ¿quiénes viven vos? ¿Cuántos hijos tenés? Mi hija de 15 años y mi papá. Y tu papá. Bien. ¿Y tenés pareja? ¿Y Yami tiene relación con su padre? No, no, no. No, no, nada. Desde que ella nació no tienen comunicación con él. Con su papá. Sí. No, estaba pensando si a lo mejor había alguna situación de abuso que vos desconocías, por la cual ella sale. No, no, no. Gracias a Dios, eso no. Bien. Nunca te contó nada de esto. No, en ese tema no. Bien. ¿Por qué crees vos que se fue? En ese sentido. Lili, ¿por qué crees que se fue esta vez? Yo digo que por el tema de su... Que estaba enamorada, digo. Ah, por un... Sí, sí. Se conoció a ese muchacho y le llenó la cabeza. ¿Pero y vos decís que con el mismo que se fue en mayo o este es otro? No. Este otro. Ella logró darse cuenta de que en el celular de Yamila, ella tenía una llamada saliente del día previo a irse, con un contacto agendado como mi niño, y cree que sería él, ¿no? Tenés hasta la foto también. Sí, sí, sí. Así es. Eso lo vamos a compartir. Tengo la foto y todo. Toma, no tenemos para compartir, creo, mensajes. A ver. El posteo. Hola, ma. Yo estoy muy bien. Sabés que no tengo teléfono, por eso no te avisaba. Y no te preocupes que estoy muy bien y te seguiré hablando otros días y seguiremos en contacto. Y te digo que nadie me está obligando a estar acá y estoy muy bien. Y eso, quería que sepas. Y perdón por no avisarte antes. Te hablo otro día, ma. No te preocupes que estoy bien. Te quiero mucho, ma. O sea, ella se fue el 4 y este mensaje te lo envía el 18. 14 días después. De septiembre. Sí, así es. Dos semanas. ¿Es la forma de escribir de ella? ¿Vos la conoces? Sí. ¿Ella escribe así? Sí, sí, así. Bien. Me di cuenta también porque ella tenía otro Facebook. Sí. Y como cerró los sesiones, ahí me di cuenta que fue ella. Ok. Claro. Bien. Ese es el mensaje del 18 de septiembre. Sí. El 18 me cerró los sesiones que tenía abiertas. Y abrió un nuevo. Y abrió un nuevo. Pero tres días antes te habían dicho que la habían visto con este presunto chico que sería mi niño con el que habló. Ella lo llamó el 3 de septiembre, una hora hablaron más o menos. Y lo habrían visto con él el 15 de septiembre. Pero se puede rastrear ese celular, ¿no? Sí. Sí, se puede rastrear. Claro, se puede rastrear. ¿Qué te dijeron? A ver. Díganos, señora. No, el celular ella lo llevó solo el chip. No, el de este mi niño. El de él. El número donde te manda el mensaje ella. Ah, sí, sí. Seguramente que sí. ¿Intentaste llamar a ese número? Seguramente que no. No, si no tiene solamente pantalla de captura. No tiene, ¿no? Claro. No. Una captura de pantalla de una llamada que se hizo. Que se hizo de WhatsApp, sí. Por eso está bueno también presentar a la justicia. Porque los peritos estudian esas cosas. Sí, seguramente que lo haya hecho. Lo que pasa es que, bueno, acá las funcionan las cosas de otro modo también. Vos sabés que lo aceptó, me fui a la fiscalía, a la policía. Sí, lo sé. Pero la policía no hace nada porque no veo a nadie. ¿Dónde está? Si nadie la está buscando a mi hija. Ay, mi amor. Imagínate, yo ya estoy desesperada. Lili, Lili. Escuchame, mi amor. Lili, ella seguramente te está escuchando o quien está con ella. Hablale a tu hija y decile esto que me estás diciendo a mí. Yamila, ¿por qué me hace eso, Yamila? ¿Sabés, hija, que yo te extraño? Tenés que venir junto a mí. ¿Por qué me hace esto? Nosotros teníamos planes de ir a Paraguay. ¿Por qué me hiciste esto, hija? Tu hermana acá también, desesperada, esperándote. Volvé de donde estás, por favor. ¿Te estás esperando? Yo no te voy a hacer nada. Pero vení, porque yo te puedo llamar. Me decís, mami, yo estoy bien. Claro. Y aparte, Yamila, Lili, reforzar que quien esté con ella, que es adulto, está cometiendo un delito. Un delito, sí. Ella es menor de edad y debe estar con su mamá, en este caso con vos. Sí, yo sé. Ella es menor de edad y debe estar con su mamá. Entonces, si alguien está con ella, está cometiendo un delito, debe irse a una comisaría y decir, yo estoy con Yamila, está conmigo. Por más que crea que lo hace de buena fe, ponerse a derecho y decir, está acá. Sí, también. Ojalá que diga eso, porque yo quiero saber si ella está bien. Claro. Yo no sé si está bien o está con alguien que esté obligando. Lili, ¿y por qué decías que tenían un viaje a Paraguay? Porque vos querías volverte a vivir a Paraguay. No, no íbamos a ir de vacaciones. De visita. Ah, de visita. Era nuestro plan en diciembre. Lo otro que hay que decir, Vero, es que es una nena y no existe el consentimiento en una nena. Ah, claro. Porque ella escribe ahí, yo no estoy contra mi voluntad. Por más que ella quiera estar el adulto, el chico de 18, no hay consentimiento en una nena. Claro. No puede tenerla. Exactamente. Es muy cierto lo que dice Pau. Tenemos la captura de la llamada esta, ¿no? Mi niño, como estaba agendado, 16-44. La vida es una larga lección. Y abajo lo dice la vida. La vida es una larga lección de puntos suspensivos. Esa es su descripción. Y habló una hora 22-07. Ahora... La vida es una larga lección de humildad, es la frase. Ah. Nosotros tenemos tapada la cara de la persona que aparece. Pero digo, la madre, volver para atrás, ¿no? La madre lo conoce, lo ubica, lo vio alguna vez en el barrio o le resulta una persona desconocida. Sabemos también que pueden poner cualquier foto. Cuando encontré el celular, la primera vez que veo nunca ni se me cruzó. Claro, que dice Luisa también. ¿Por qué suponés que lo conoció Lili por un juego? ¿Por qué suponés vos eso? Porque ella jugaba a ese juego. Claro. En realidad. Sí, hay muchas personas que entran a través de juegos para hablar con él. Sí, a través de los juegos. Sí, exactamente. Sí, ella jugaba con eso y charlaban. Es un juego online que hablas con gente que no conoce. No conoce. Después se pueden tablar un vínculo y es peligrosísima porque no sabes con quién estás jugando y hablando. Exacto. Yo te puedo decir. Estas se pueden hacer pasar por otras personas. Claro. Mentir las edades. Que tengo cierta edad, lo que fuera, ¿no? Engañarte. Sobretodo cuando son chicos, el padre mirando y controlando estaría mucho mejor. Confusión, ¿no? Sí. Por eso hay que siempre estar... Yo pido que si está con ese muchacho que la regrese o que la traiga o que me la deje cerca. Sí, sí. Lo único que quiero es que mi hija esté acá conmigo. Es mucho tiempo, ¿no? Es mucho tiempo, mi amor. Estoy desesperada. Sí, claro. Yo quiero que la justicia haga algo, que me ayude, que la busque, ¿no? Que estén ahí en la comisaría esperando que aparezca mi hija. No, sobre todo teniendo la posibilidad de rastrear este teléfono, ¿no? Esta llamada que ella hizo. Sí. De dónde te envió el mensaje a vos. Me dice que la están buscando. ¿Cómo que la están buscando? ¿Dónde está nadie? Yo no lo veo en las calles. Cuando yo me voy a buscar, ninguna, nadie. ¿Y quién es la persona que la vio? La vio con el chico. La vio con el chico. ¿Y en ese momento no pudo pararla, agarrarla? No, porque no sabía que... Ella pensó que ya había aparecido y no... ¿Y saludarla? ¿Tuvo contacto? Sí, claro. No, no, no. Solamente se cruzó y ella, cuando se dio cuenta, se agachó y tapó su cara, dice. Antes de que se cruce con esta prima y antes de que contacte a la madre por Facebook, lo que informó la policía es que se activó, digamos, el inicio de sesión de su Facebook en Moreno. Sí. Días previos. Sí, sí. Lo que genera más confusión, ¿no? Sí, eso fue cuando ya se fue el 4, el 5, apareció, inició sesión en Moreno. Ese es un dato en sí mismo. Cerca de Moreno. Ese es un dato. Por eso hay muchos datos. Claro. Para que todavía esta nena no haya aparecido. Sí, sí. Al cual, para reconstruir. Pero estudiando. Verdad. Perdón. Después figuraba en Remedio Escalada. Más cerca. Muy cerca, ¿no? Donde están ustedes. Esta vuelta apareció en Remedio Escalada. O sea, volviendo. Usted, señora, me contaba que un vecino o una vecina la vio subirse a un colectivo, ¿dijo eso? No, es una mamá, una compañera de la escuela. Sí. ¿No? Que le comentó a la mamá que la había visto en el colectivo. ¿Sola? Pero si ya que le dijo eso, ¿por qué no le sacó una foto como que estaba ella hablando por teléfono sin flash? Y se la presentó a la mamá. Claro. Entonces, ¿qué es cierto o es mentira? ¿La vio sola? No, la vio con un chico que se iba para al lado de Varela con el 354. Claro. A veces. Con el 354. A veces Lili lo que pasa y a la señora le digo que la gente... Yo la verdad que no, porque si hubiese sido cierto le hubiese sacado una foto y se lo hubiese presentado a la madre. Sí, lo que pasa es que a veces la gente con la buena voluntad cree que ve cosas que no son, ¿no? A lo mejor otra chiquita parecida, con el mismo pelo. Y ahí es donde vienen las falsas informaciones. No con mala voluntad, sino en este afán de colaborar, ¿no? Por eso también es más angustiante, porque a lo mejor le llegan noticias a Lili y que nada tienen que ver con su hija. Pero lo concreto, está perdida esta nena hace un mes. Más allá de que ella dice que está por su voluntad, eso no es verdad. Tiene 13 años y quien la tenga está cometiendo un delito. O sea que claramente, Yami, tenés que aparecer, volver con tu mamá, charlar las cosas que tengan que solucionar. Ella te va a escuchar, te va a abrazar, pero no podés estar con una persona mayor que conociste en un jueguito que ni idea. No sabés las intenciones de esa persona. Sí, sí. Línea 142 para menores extraviados, 911 también para la asistencia. Pero lo importante es que haya herramientas para ayudar a esta mamá, ¿no? Y esta niña, que está la buena de Dios, con 13 años. Carito, dejamos abierto el móvil por si hay novedades. Nuestro amigo del alma, el señor Donato de Sandys, Tibor Leopé, lejaro. Bienvenido a la Argentina, el señor Donato de Sandys, de Benúz por la Argentina. Gracias, gracias. Gracias. Lo sano, lo sano a todos. ¿Cómo te quieren acá? Bueno, compadre. Todos te besan, todos te aman. Ah, es lindo, es lindo, es lindo volver a casa. Pero te quiero felicitar porque adoro cómo conducís. Ay, qué amor. Toda esta cosa, ¿viste? Nunca te perdés, siempre resolves. No, bueno. El divo me gusta a mí, ¿viste? Tiene como eso. Claro. Sin red. Muy bien, ¿eh? Te quiero, Donato, te quiero. Yo también. Y gracias, este premio se lo dedico a Donato. Emocionada. Y como también las chicas, aquí tenés un staff que te ama. Sí, acá encontrándome con el... La Vicky, las Vickis. La Vicky, ¿cuál? No, están todos. Todas. 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 Así es. Pero qué panel, ¿eh? Sí, de lujo. Y también qué producto de lujo. Todo lo que haces es hermoso, pero cuando se te ve Masterchef, se te ve disfrutando, se te ve... Te gusta. Te gusta la tele. Sí, me gusta la televisión, hacer esto. Encima, haciendo televisión, obviamente que tenga que ver con la cocina. Sí. Nada, esa es la combo perfecta para alguien que, no sé, que tiene pasión en estas dos cosas. Yo descubrí la televisión en su formato así grande y popular acá en la Argentina. Sí. Más allá que hice algo de televisión en Italia, en Estados Unidos, pero acá tuve la gran oportunidad, realmente, de poder... Nada, poder entrar en esta cosa, ¿no? Del contacto, el público, el vibe. Lo lúdico también, lo histriónico. También, también, también. Sí. Sobretodo haciendo cocina y ser un transmisor, ¿no? Transmitir alguna cosa que es lo más lindo. Porque después la ves reflejada en algún restaurante, en algún menú, o la gente por la calle, en un mail, o un... Nada, alguien te regala algo que tiene que ver con lo que hiciste en la televisión, porque yo te vi en mi abuela. Hay un montón de conexiones. Porque tiene... Toca la emoción también en la comida, ¿no? Sí, sí, mucha fibra, mucha fibra, sí, sí. Y los restaurantes que te encante, que le pones vos y todo tu equipo, y Mika, tu compañera, tanta energía y tanto amor también, ¿no? Sí, sí, sí. Eso lleva mucho. Tenemos un grupo muy lindo que va creciendo. O sea, que sentimos responsables, porque damos, realmente, la oportunidad a muchas familias de tener un lugar seguro. ¿Seguro en qué sentido? Que... Nadie es tan, tan seguro en la vida, pero por lo menos un lugar donde están cuidados y tienen una oportunidad de crecer, aprender un oficio. Sí. Varios que salen de nuestro negocio, después abren sus negocitos, o vuelven a su pueblito, alguno, y siguen con esto de la gastronomía, que realmente es un vehículo muy interesante, ¿no? Es humano. Sí. ¿No? Por quien, realmente, quiere abrir su futuro, ¿no? Es muy lindo. Bueno, has hecho de todo. Tenemos un informe para presentarte. ¿Ah? Sí, un informe que hemos hecho con mucho amor para ti. Wow, qué miedo. Nos vemos. Ceviche de mí. Ceviche. ¡Vamos! Es un pequeño. Yo soy, digamos, cocinero de cepa. Vengo de cocinar hace más de 40 años. Empecé muy chiquito. Lasciate mi cantare con la guitarra en mano. Ragazzi, bienvenuti. Vengo de esta cocina donde realmente, entre comillas, te empujaban por todos lados. Oh, no, no, no. Poca agua, poca agua, mi amor. Agua fría. Vas a ver. Vas a ver que va a estar rica. ¡Ah! Así es el agua a mis hijos. ¡Adiós, Nicolabasca! Cocinar en casa, entre familia, es una cosa. Pero bajo presión. Sí. Y con exigencia, es totalmente distinto. No va a gastar ahora. ¿Cómo que no? Con la salva después, con la pasta. Imagínate tener un restaurante al tope. No era el mejor restaurante, ¿no? Era el chef del restaurante al tope en una Los Ángeles de los años 80. Los clientes nuestros eran de Elizabeth Taylor, Paul Newman. Lo de Versace fue que, bueno, entramos en contacto y lo que me ofreció, yo le dije, mire, yo no puedo trabajar con ustedes. Le dije, mire, yo gano tanto. Entonces, me dijo, bueno, no hay problema. Yo te duplico esto de trabajar con nosotros. Recuerdo los maravillosos años pasados a Miami y a New York, donde yo he estado con nosotros, con me, con Gianni y con toda la familia de Versace por 24 años y siempre vivo en mi corazón. Vengo de otro idioma. Yo siempre digo que hablo muchos idiomas, pero ninguno bien. Yo creo que con el pasar de los tiempos me siento más emotivo aún. Realmente, uno saborea más la vida. ¿Cuándo te diste cuenta que acá en Argentina te queríamos todos? Hace mucho que haces tele, hace mucho que te conocemos. Muy lindo, muy lindo lo que decís. ¡Ay, te emocionas! Hoy, Italianísimo, se reencuentra con los sabores del campo. Yo tengo una misión. Me brinda alegría, me hace volar, me hace pensar en cosas, me saca la tristeza, qué sé yo. Claro. Nosotros, en la cocina, tenemos que lograr eso. Todos los que somos cocineros o a los que nos gusta la comida, todo se transforma en comida. Son ritornado a aquel paese. Nos emocionamos con aromas. Olio de vino y de grano duro. Donato. Puntualmente es el aceite de olivo. Tu papá. Gracias. Dentro del mio cuore un cielo azzurro Qué hermosa, no? Una caminata, digamos, de lo que se hizo en la televisión, no? Sí. Esto te decía, realmente es una gran oportunidad de contar un poco la vida de uno. Este es un país de migrantes, no? Por cuanto que cada uno dice, bueno, yo vengo de acá, vengo de allá. Pero realmente, sustancialmente es un país donde mucha gente vino a buscar una vida o fortuna o un cambio o otros familiares. Entonces, eso a mí dio la oportunidad de entender estos engranajes que a veces faltan, no? Que a través de la comida o de una mesada o una cosa sencilla puede emocionar la gente, puede volver a ilusionar, no? Y encontrar un camino para la alegría, la felicidad. Sí, y no hacen falta palabras también, porque a veces, viste, con una buena comida, el compartir, el mirarse, el silencio también es como... ¿Viste cuando uno come algo rico? Sí. ¿Viste que nadie habla cuando hay algo rico? Sí, sí, sí. ¿Te gusta hacer tours por otros lugares de gastronomía aquí en Argentina o ir a restaurantes de otros? Sí, salgo poco, salgo poco, pero es siempre lindo, no? Experimentar, buscar nuevos sabores o ver a algún otro colega, no? Cuando tengo la oportunidad de ver qué hacen, esto te enriquece. Viene Donato, hay que cocinar, debe ser un poco también. Bueno, no, no, espero que no lo tomen así, porque no, no voy con esa... No, no, ya sé, pero para el otro a lo mejor... Sí, puede ser, para mí también, si viene alguien que la primera vez que viene te quedas un poquito así, pero después tenemos una especie de código que nos está escrito entre colegas, así que nos ponemos a, digamos... La expresión y la idea es relajarse y disfrutar, y disfrutar. ¿Qué no te puede faltar, digo, a la hora de la comida? Lo decís, bueno... ¿De ingredientes? ¿De ingredientes? Sí. ¿Qué sé yo? A la hora de la comida... Porque te gusta mucho y siempre te gusta tener eso en casa para cocinar. Yo creo que lo básico son las especias, la sal y el aceite de olivo, ¿no? Sí. Obviamente no puedes comer solamente eso. Sí, 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 se entiende. Pero es básico para realmente darle un poco de pizzazz a lo que estás haciendo. Sea que sea un sándwich, entonces con el condimento alguna le da un poco más de, digamos, esta cosa personalizada. Estás haciendo un arroz o una masita. Estos elementos te ayudan a empezar a cocinar, ¿no? Sí. Armar algo que después puede ir o al grill, o al vapor, o a la sartén, o al horno, o crudo, tener opciones, ¿no? Totalmente. O frito... Sí, sí. El mundo es como infinito, ¿no? Es como las notas musicales, ¿no? Sí. Uno dice, son siete, pero la combinación no termina más. Un montón. ¿Se puede comer en la cama? No se debería, dice el protocolo. Pero es lindo. Es lindo, te piace. Sí. A ver, comer, 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 no es tan cómodo. Con una cosita, un picoteo. Sí, un picoteo. Tipo un desayuno así improvisado, una tostadita, un huevito con el café, esto sí, no? Sí. Comer de comer... No, no, un fettuccino y pomodoro. Sí, ya prefiero la mesa, porque necesito estar en control de esto, ¿no? ¿En el auto? En el auto, bueno, lo que es comida, digamos, chatarra, sí. ¿Te comes una chatarra de la tanto? Sí, sí, sí. Bueno, el panino, la porchetta, algo frito. Sí. Alguna de estas marcas que conocemos, sí. Sí, sí. De vez en cuando. Es lindo, precisamente en el verano o la noche fría de invierno. Sí. Cuando vuelves... Claro, que se dice, vamos ahí, que nos hace, no sé, el bombolón frito con adentro... Oh, bombolón. Eso te gusta. No, ese conito de papel diario con la castaña, viste que la tiene que romper ahí, tiene migas de castaña por todo el lado en el auto. Te gusta, son gozadores. Esto sí, son cosas lindas. Sí. Tenemos mensajes de amor. En este caso, la señora Dolly tiene algo para decirte. La escuchamos. ¡Mira! 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 Querido Donato, bueno, nos conocimos cuando recién llegaste a Argentina y te invité a dar una clase conmigo y todo el mundo quedó fascinado, entre ellas yo, por lo profesional, porque te corre Italia en las venas. Bueno, querido amigo, re buen profesional, muy generoso, muy divertido, compartimos televisión haciendo los fines de año, la Navidad, compartimos cocinas haciendo un menú juntos, así que ¿qué te puedo decir? Una hermosa familia, una gran persona, te quiero mucho. ¡Qué linda que es ella! Divina, es como una hermana o una tía, nosotros decimos la tía Dolly, así que me la crucé en Italia hace poco, antes de venir acá, ella estaba también dando una vuelta por ahí, también Dolly, te quiero un montón, gracias, sos especial, sos una columna de la cocina y de la gastronomía argentina. Encantadora. ¿Y hay libro nuevo, Donato? Todavía no está. Bueno, pero está ahí en la cocina. Sí, bueno, la pandemia puso un freno, un paño frío, un poco sobre varias cosas, o sea que tuvieron otras cosas que tomaron prioridad, así que lo tenemos ahí, el libro de la pizza, sí, estamos, bueno, en cualquier momento lo vamos a retomar. Bien. Distintos tipos de pizza, porque también el universo de la pizza. Sí, sí, quiero hacer una, como todas las cosas que hago, abrir el panorama, abrirlo un poco más. Yo abrí este panorama de la pizza, que ahora se usa tanto al principio de los años 2000, con un gran programa en el Canal Gourmet, donde empezamos a ilustrar los diferentes tipos de pizza de las diferentes zonas de Italia y en algunos casos del mundo. Más finita, más gordita, más crocante. Claro. Sí, también la romana, Chicago Style, la pinza, la pinza romana, la pizza entella, la napoletana, etcétera. Este libro quiere hacer un poquito más de luz sobre esto, pero también sobre los instrumentos, vamos a entrar un poco en el estímulo de tener que investigar siempre, ¿no? Está bueno. Sí, sí, sí. Mucha levadura, poca levadura. Bueno, ya tendremos, siempre poca. Siempre poca levadura. Siempre poca. Tres gramos le pongo. Menos. 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 ¿Cuánto le pongo? Por kilo. Por kilo. Por kilo. Depende del clima entre dos y tres gramos, pero mucho descanso. Dejar, no hay que hacer ansiosos, ¿viste? Bien. Tengo consejos y después nos ponemos de, ahora vamos a explicar, en tus manos, para ver si podemos meditar y cambiar un poco la energía. ¿La onda? Bueno, somos la secta de Donata. ¡Rarri! 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 ¡Secta de Donata! ¡Comían pizza o hacían otra cosa! ¡Pongan, pongan música de... ¡Rarri! Bueno, básicamente, sabemos, hay como distintas ramas del budismo, podríamos decir. Sí, sí. Este, bueno, yo quiero precisar, yo practico el budismo de Nichiren Daishonin, que se desarrolló en el siglo XIV en Japón. Te convido, mira. Lo que tenemos es el Lord... ¿Ustedes saben quién es esta persona? No. ¿Quién es? Es el Lord Shakyamuni. Sí. Sí. Lord Shakyamuni, que el Señor... El Señor... El Lord de los Shakyas. Sí. O sea... Eh... ¿No? Siddhartha Gautama, conocido. Sí. Que vivió varios de miles de años antes de Cristo. Exacto. Y las personas que no conocen el budismo siempre creen que es una religión, una cosa donde se va a... se considera la persona. En realidad, fue un ser humano cualquiera que no apareció de ningún lado. Nació en una familia extremadamente rica, por esto que renunció a todo esto, para conocer los grandes sufrimientos de la persona. Sí. Porque la persona nace, es un sufrimiento a través del nacimiento, el envejecer, el enfermarse y después morir. Entonces, empezó a entender cómo prepararnos para esta cosa que nos da un poco miedo a todo, y que en realidad es el gran problema que vivimos de la humanidad. Porque todos queremos sobrepasar al otro, porque creemos que somos inmortales y que vamos a vivir para siempre. Somos acumuladores de cosas, de riquezas y de poder cuando tenemos el miedo de enfrentar, comprender qué sucede en el entero universo. Entonces, el budismo nos enseña que estamos en una bolita, que es la tierra, que místicamente, mágicamente flota en el universo, lleno de agua, tierra, fuego, y nosotros también. Realmente es parte del todo. Entonces, cuando nos agarramos a una religión que el budismo considera equivocada, en el sentido que no te hace ver más allá, te hace solamente entregarte a que el otro te resuelva, o la divinidad te resuelva, en el budismo uno actúa... Para respuestas a uno mismo. Claro, a resolver empezando de uno, pues en la comunidad para poder cambiar. ¿Y vos meditas diariamente? Sí, sí, sí. Nosotros sí, meditamos dos veces al día. Ah. Sí, algunos dicen mantras, pero es un canto que se hace con un altar, donde no hay una imagen, hay un manuscrito con un mapa, prácticamente, de cómo alcanzar... Podemos, lo estoy resumiendo, ¿eh? Sí. Cómo alcanzar, porque siempre a poco tiempo la televisión, para cómo alcanzar una felicidad indestructible, cómo emanciparse de los sufrimientos, cómo entender que los sufrimientos nos vienen a todos y podemos revertirlo y entender de dónde vienen, ¿no? Claro, y por qué vienen también, ¿no? Por qué a nosotros, no al vecino, o por qué al vecino, no a nosotros. Y eso lo haces dos veces al día. Sí. ¿Cuánto tiempo te lleva? A la mañana unos cuarenta minutos, a la noche un poquito menos, veinticinco. Pero puede hacerlo el tiempo que uno quiera. Claro, claro. Es terapéutico, casi, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de la rama del budismo que vos...? Bueno, es una muy buena pregunta. Cuando Shakyamuni empezó a tratar de entender todos estos mecanismos, hacía reuniones como esta, ¿no? Valga muchísimo la... o sea, pero la diferencia. Entonces, se creaban discípulos. Todos escuchaban y decían, ah, mira, esto está buenísimo, ¿no? Está bien, claro. Está buenísimo. Entonces, el día siguiente, por decirla breve, volví a la misma audiencia y decía, no, lo que hicimos ayer, no, porque lo estuve pensando y subía cada vez más el tono, entendía cada vez más. Entonces, lo que sucedía con el tiempo, mucha gente se agarraba de las primeras enseñanzas y formaban sus propias escuelas, sí. Porque decían, no, ¿cómo? Ahora estamos cambiando. Claro, cambiaron todo, chicos. Estaba buenísimo. Estábamos re bien. Estaba buenísimo. Estábamos bien. Estábamos bien. Estábamos bien. Entonces, dijeron, bueno, vamos a nuestra escuela o secta o lo que sea. Sí. Y por esto que el Buda llegó hasta el final de su vida, hasta enseñar el suta del loto, la flor del loto. Flor del loto. Votas es así, ¿no? Claro. Crece. Tenemos un minuto, ¿eh? Así. Sí, es más japonés. La flor del loto crece en los pantanos más sucios. Sí. Cuanto más profundo, más bella es la flor. Esto significa simultaneidad de causa y efecto. Perfecto. Porque tiene flor y semilla al mismo tiempo. ¿Dices algo en el horno mientras meditas? ¿En el horno? Claro, porque son 45 minutos. No, 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 ahí te tienes que aislar. Tienes que ir, conectar. ¿Hay alguna manera de pedir algo que deseas mucho? No se pide. No se pide, Victoria. Te agradece. No se pide en ese sentido. No, no es que está prohibido. La actitud es distinta. Es como 40 minutos. 30 segundos. La actitud es distinta. Uno se entrega a qué suceden las cosas. Nos entregamos en tu mano, señor Donato. A ver. Y nos entregamos, tal. 30 segundos. En tu casa hace lo mismo. Toma. 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 ¡Samasté! ¡Dá muy ojo!